Muy bien, como ya adelantamos antes de la pausa, vamos a hablar de los cuidados paliativos en el Uruguay. Por eso recibimos a Rita Rufo, pediatra neonatóloga y emergentóloga, máster en cuidados paliativos pediátricos, maestría internacional en cuidados paliativos y a Fernando Elordoy, secretario de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos de Uruguay, médico internista y especialista en cuidados paliativos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué entendemos por cuidados paliativos de la ciudadanía? Bueno, contesto yo. Las damas primero. Bueno, los cuidados paliativos son un abordaje integral de todas las dimensiones de la persona durante una enfermedad que amenaza la vida, justamente. Y con los adelantos de la tecnología y la medicina, muchas veces se viven mucho tiempo con estas enfermedades, ¿verdad? Entonces, los cuidados paliativos se tienen que dar con distinto nivel de complejidad de acuerdo a la etapa de la enfermedad, pero sí estar desde el vamos, desde el diagnóstico, ¿no? Entonces, es bueno que las personas sepan que tienen ese derecho, los cuidados paliativos van a estar abordando el dolor, el sufrimiento, la aceptación de la enfermedad, la aceptación de que es incurable. Entonces, cada uno del equipo tiene que estar viendo todas esas dimensiones, si bien después hay ya algo específico para el psicólogo, para el trabajador social, para el médico, pero el abordaje integral es lo que hace la diferencia, o sea, la formación, la capacitación en ver a la persona como, ¿no? A veces tratar un dolor no es solo dar un medicamento, es ver qué le está pasando a la persona, pueden ser necesidades emocionales, espirituales, que si no se tratan no vamos a poder dominar el dolor. Sí, que es fundamental la palabra del médico y cómo lo dice en ese momento, porque quizá la palabra puede hacer mucho más daño que la enfermedad. Sí, sobre todo la comunicación es una herramienta esencial de los cuidados paliativos, ¿verdad? Y hay que formarse en eso, porque uno quiere decir la verdad como médico que es, o como enfermera, o como cualquier profesional de la salud, pero la forma en que se dice es mucho más importante de lo que se va a decir. Claro. ¿Cuántas veces hemos escuchado, doctor, quiero que me diga la verdad, lo hemos visto hasta en películas, pero un poco lo que vos decís, a veces no se está preparado para que te digan realmente todo, ¿no? Claro. Sí, bueno, uno va pidiendo permiso para ir dando más información, a veces hay personas que no quieren escuchar más y hay que respetar y volver a hablar después. Entonces, digo, la comunicación es una de las herramientas fundamentales, sin duda. Fernando, ¿todas las sociedades médicas, todos los hospitales tienen cuidados paliativos? No, no. Una cosa que me quedó, tal vez una buena manera para que la gente le entienda de lo que son los cuidados paliativos es acompañar, ¿no? Acompañar todo el proceso de la enfermedad. El fin de la vida nos va a tocar a todos, ¿no? Y las condiciones que nos llega el fin de la vida. Y una buena cosa es acompañar, escuchar y ver las necesidades que tiene, bueno, el paciente, en este caso, pero también el entorno, la familia, ¿no? Que son básicamente los que cargan con el cuidado de estos pacientes. Y, bueno, muchas veces un poco lo que hablan de la comunicación también es muy importante, ¿no? Establecerle que estamos para acompañar, para escuchar, para las necesidades que tiene cada uno de los pacientes que somos bien distintos entre todos, ¿no? Y la cobertura en cuidados paliativos es bien diferente. La cobertura a nivel nacional hay alrededor de un 40, 41% de que no hay cobertura. Y también hay una gran asimetría en lo que es Montevideo o área metropolitana y el interior. Bueno, se ha hecho mucho por los cuidados paliativos en los últimos años, pero creemos que falta y, bueno, queremos que sea accesible para todos y lo vemos como un derecho, ¿no? Un derecho para todos y que todos podamos, bueno, llegar a esa etapa de la vida con la posibilidad de poder ser atendidos. Ahora, ¿por qué no está en todas las instituciones? Falta, bueno, que sea definitiva ley, ¿no? Para que se cumpla. ¿Requiere de muchas herramientas financieras? ¿Qué es lo que tranca? Bueno, la ley, el peso de la ley no lo tiene ninguna otra en el marco jurídico, no lo hay. Si bien es una prestación obligatoria desde el año pasado y ya desde años anteriores ha sido bien impulsado por el Ministerio de Salud, desde el punto de vista económico, nada más alejado de que son un gasto los cuidados paliativos. Todo lo contrario. Los cuidados paliativos, hablando fríamente en números, porque sé que nos manejamos así, y los cuidados paliativos en realidad ahorran, ahorran mucho dinero y mejoran la calidad de vida. ¿Hay que cambiar un poco la concepción de cómo se ve? Se puede referir a la cultura. La sociedad tiene que entender primero el problema, aceptarlo para después resolverlo. Y realmente creo que por el COVID y todo esto hemos estado con los paliativos y viendo cómo en otros países sufrían por la carencia de no poder dar abasto y cómo era necesario acompañar, ¿verdad? Yo creo que la sociedad tiene que plantearse que hay enfermedades, hay personas con enfermedades incurables, hay niños que tienen enfermedades incurables y van a morir, y justamente en los cuidados paliativos pediátricos es donde hay más carencia. Solo nueve departamentos tienen algún tipo de cuidado paliativo pediátrico y no es tan difícil tenerlo, hay veces, por ejemplo en Maldonado hay una experiencia de complementariedad entre lo público y lo privado, que es muy interesante, cómo se ha podido dar y que está funcionando muy bien. Entonces creo que primero las personas tienen que identificar su derecho. Es como, a nadie le gusta hablar de la gravedad de una enfermedad, de hecho la voluntad anticipada que es una ley que ya existe y que todos pueden acceder, hay muy pocas voluntades anticipadas expresadas, o sea, yo estando sano puedo decir que si algún día en una enfermedad llego a estar, por ejemplo, conectada a un ventilador y sin ninguna comunicación, bueno, puedo desear no estar así. Entonces hay una ley que habilita a la persona sana a dejar eso por anticipado. En el caso de que no sea así, esté enfermo, los cuidados paliativos van haciendo un proceso con muchísimo respeto a la autonomía de la persona y la familia, donde se van detallando los deseos, se van conociendo las creencias, ¿verdad? Porque los cuidados paliativos respetan toda creencia de la persona, de sus propios valores, o sea, vivir la enfermedad dentro de sus propios valores y ayudarlo a encontrar los recursos de afrontamiento, tanto... Y la dignidad, ¿no? Tener una muerte digna. Exacto, y sobre todo es la humanización, es el trato del ser humano hacia otro ser humano. Y darnos cuenta que nosotros en este caso somos los dos médicos, pero no somos robots y que queremos para los demás lo que quisiéramos para nosotros en este momento. Y no somos inmortales y, bueno, la idea es que cuando me toque a mí, me gustaría que alguien me acompañara y diera contención a mis seres queridos. Ese es un poco el espíritu de los cuidados paliativos, ¿no? Esta ley requería nada más que una sola firma, pero usted está queriendo el apoyo de todos, ¿no? Sí, nosotros creemos que tiene que representar a todos los uruguayos, por eso mismo que le decía, del respeto hacia la creencia, o sea, la persona no tiene que cambiar para recibir cuidados paliativos, tiene que ser la persona que es, que se fue creando a lo largo de su vida, y justamente por eso hemos pedido la firma de todos, y ha sido bien, digamos, recepcionado esto de que nosotros pidamos todas las firmas, ¿no? Realmente nos llevó a una sorpresa, porque, claro, uno tiende a tener una creencia y pelearla desde ese lado, ¿no? Pero no, nosotros estamos logrando que sea de todos los partidos. Y una vez que se apruebe la ley, que esperemos que confiamos en que base sea, por unanimidad, ¿cómo va a ser el trabajo en cada una de las instituciones? ¿Cómo se van a ir desarrollando? Bueno, toda ley lleva un periodo de reglamentación, que ahí es donde se van a tener que ver los detalles, porque obviamente un derecho establece una obligación, eso es sin duda, obligación para los profesionales, obligación para las instituciones, pero lo que decía Fernando es totalmente cierto, o sea, no va a gastar más la institución porque tenga buenos cuidados paliativos. Al contrario, porque los cuidados paliativos van a cuidar a la persona y van a evitar que se le hagan cosas que solo lo dañen porque está fuera de época, o sea, de acuerdo a su etapa de tratamiento, estará en la etapa curativa, donde tendremos que hacer mucha tecnología, usarla, y habrá otra donde estemos mirando la calidad de vida, porque la única forma de llegar al final dignamente es vivir dignamente hasta el final, y nos ocupamos de eso, de que viva dignamente, de mejorar el impacto que tiene la enfermedad sobre su calidad de vida y la de su familia o cuidadores, que a veces no son familiares directos, sino que son cuidadores. Sí, esa creencia, perdón, esa creencia de que cuanto más tecnología, más conectados, más cables, y nos encontramos todos los días, todos los días nos encontramos con personas que fallecen solas, en CTI, llenas de ruidos, de aparatos, y lo más cercano al contacto es enfermería que le hace un cambio de aparato, o le aspira a una secreción, y tenemos una falsa idea de que la tecnología va a prolongar la vida, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y que seguimos. Y no significa que en algunos casos, esto no significa que en algunos casos sea por ahí, pero no por cumplir ese protocolo, significa que a todos, lo que tenemos lo mismo, nos va a dar el mismo resultado. Exacto. Pero aparte, cuánto mejor me imagino que para todos, que sean en la casa, con sus coños, con sus colores. En la historia de la medicina, las personas tomaban a la muerte como un proceso más de la vida, y lo tomaban como, bueno, rodeado de sus seres queridos, cerrando sus ciclos vitales, no sé, a veces, yo qué sé, vender una casa, dejar una casa de un hijo, pedirle disculpas por algo que pasó hace 30 años, cerrar ciclos, que a veces lo hacen en sus propios domicilios. Bueno, poder estar tranquilo, rodeado, y acompañado por equipos serios, responsables, profesionales en cuidados paliativos. ¿Qué pasa con los cuidados paliativos cuando esa persona, ese paciente ya no está? Con la familia, digo. Bueno, el acompañamiento con la familia, nosotros lo tomamos desde el inicio. Y cuanto más precoz, como decía Rita recién, es tal cual. Nosotros, lamentablemente, y eso es uno de los problemas que tenemos en los cuidados paliativos, llegamos al usuario, al paciente, en las etapas finales, donde todo este proceso de aprendizaje de la familia, de conocimiento de la familia, de las problemáticas de la familia, porque nos adentramos, inicia todo el proceso, acompañamos, fallece, fallece, en las mejores condiciones de dignidad, y nuestro trabajo continúa, sobre todo el apoyo emocional, respetar los tiempos del duelo, bueno, ascender que su secreto ya no está más, pero que el núcleo familiar, el entorno, también lo acompañamos. Y bueno, eso es cuidados paliativos, ¿no? Bueno, nosotros, más que morir, le llamamos el proceso de morir, ¿verdad? Porque, como le decía, para morir dignamente tiene que vivir, dignamente es el proceso, y está el ideal que sea en domicilio. No siempre puede ser, no siempre puede ser, porque a veces los equipos tienen que acompañar esas últimas horas, esos últimos días, de una forma que a veces no se puede, o la familia claudica, porque no tiene buenos cuidados paliativos, y entonces tampoco puede afrontar ese momento. Entonces, es ideal que sea en paz, y sin dolor, y de buena manera, y con la despedida de la familia, donde tenga que ser. Si puede ser en domicilio, y de hecho, los pacientes en cuidados paliativos se internan mucho menos, están mucho más en domicilio, pasan mucho más tiempo en domicilio, ¿no? Entonces, por eso es que las instituciones tienen que entender que no es un gasto, sino que es un cuidado y un adecuado, o sea, al paciente lo beneficia, ¿verdad? Estamos buscando el mayor beneficio para el paciente en cada etapa. La verdad. Ahora, sin ir a situaciones puntuales, me parece, por situaciones que uno tiene cercanas, ¿no? Que falta mucho camino por recorrer, el entendimiento de la importancia de esto y de cómo se brinda de herramientas para que suceda, ¿no? Es un trabajo de hormiga, es un trabajo que se viene haciéndose mucho tiempo y, como vos decís, es tal cual. Nosotros tenemos, bueno, que enseñar desde las carreras universitarias es muy importante porque es una especialidad, digamos, transdisciplinaria, ¿no? Bueno, tiene la psicología, tiene el campo de la parte social. ¿En Facultad de Medicina se habla de esto? Bueno, en Facultad de Medicina es una materia optativa, nosotros pensamos que es una materia obligatoria, bueno, también en Facultad de Psicología, en Facultad de Enfermería, en todas las especialidades que puedan colaborar con mejorar la calidad de vida. Y, como decía Rita, a nosotros nos gusta mucho tal vez utilizar el término vivir y no morir, ¿no? Nosotros nos asociamos que nosotros trabajamos sobre la muerte, en realidad trabajamos sobre la vida, sobre la vida del paciente en esa etapa. Bueno, eso es una visión bien distinta porque trabajamos con un paciente con la vida, no con la muerte. Y eso es interesante de ver. Y la parte de también con nuestros propios colegas, a veces necesitamos dar más información, tratar de ampliar los conceptos, de sacar muchos mitos que hay, bueno, de todo eso que tenemos que seguir haciendo. Desarrollar formas, ¿no? Que están como muy... Es por eso la oportunidad que nos dan de poder salir en la televisión para nosotros es muy importante. Y para la gente que está en la calle se está preguntando ¿cuál es la diferencia entre cuidados paliativos y eutanasia? Para la gente que está en la calle yo le diría que los cuidados paliativos no adelantan ni atrasan la muerte, ¿verdad? Van a acompañar ese proceso, ¿verdad? No van a alargar la vida digamos sin sentido pero y tiene herramientas para tratar síntomas refractarios que no se puedan controlar con otras medidas como es la sedación paliativa. La sedación paliativa es el uso de fármacos en forma adecuada para los síntomas que tiene el paciente en dosis adecuadas que digamos un poco lo que hace es bajar el estado de conciencia entonces generalmente el paciente suele estar en las últimas horas y suele no despertar ¿verdad? Entonces lo que se hace previamente se pide al paciente si está lúcido a la familia porque hay que permitir esa despedida o sea ese es un video que ellos van a repetir en su cabeza todos los días de su vida entonces ese proceso tiene que estar bien para que puedan hacer un duelo sano después también los que quedan entonces hay que hay que acompañar ese proceso y la mejor manera es haciendo lo que lo beneficia al paciente o sea mirando el bien para porque puede ser calidad de vida o ya estemos en las últimas horas para para dar una calidad en la muerte en paz y sin dolor eso es lo que yo siento de los cuidados paliativos ¿la diferencia con la eutanasia? bueno la sedación paliativa es la intención la sedación paliativa busca aliviar y no son dosis letales la eutanasia busca matar al paciente y son dosis letales o sea son dos cosas la intención de la eutanasia es deliberadamente administrar fármacos con la intención de no controlar un síntoma sino de finalizar con la vida del paciente bueno ¿y ustedes creen que en determinados casos sería bueno contar con esa herramienta? nosotros como sociedad de medicina y cuidados paliativos no hemos tomado postura oficial sobre la eutanasia entramos en el debate de la eutanasia porque creemos que es un debate que debe dar la sociedad cuando nos consulten daremos nuestra opinión pero pensamos que la eutanasia es una herramienta a discutir será discutible habrá argumentos a favor y en contra pero creemos que los cuidados paliativos son una sociedad urgente y por eso hablamos de vida un poco también por eso el debate es más que nada sobre la vida y sobre el control de los síntomas y por eso no nos metemos mucho en la misma bolsa con la eutanasia en particular por esto mismo que les decía ahora esa ley que tú decías de por voluntad propia uno puede decidir que cuando llega la voluntad anticipada que llegado ese momento pueda hacerlo sería como prever o sea adelantarse lo que puede pasar sobre todo es una herramienta muy útil si cuando se hace el diagnóstico de una enfermedad que en meses o años va a llevar a la persona a la incapacidad de decidir bueno en ese momento sabiendo que tiene la enfermedad sabiendo que se va a hacer todo por tratar de aliviar esa enfermedad y que pueda vivir lo mejor posible puede dejar escrito ¿y en dónde deja escrito uno con un abogado con un escribano no necesariamente tiene que ser con un escribano casi todas las instituciones deberían tener en atención al usuario una digamos como un formulario donde se puede llenar pero alcanza con que lo deje escrito en la historia por parte del médico que es la mejor relación o sea el equipo que lo conoce que lo va llevando y generalmente lo que hacen en los cuidados paliativos es justamente planificar eso que no de golpe no se hizo antes está bueno que le cuenten al paciente que existe esta posibilidad eso es muy importante porque la historia clínica es un documento legal es decir en la relación médico-paciente de confianza y lo hemos visto en distintos una enfermedad puntual por ejemplo la terosis lateral amiotrófica un ejemplo de enfermedad prototípica en los cuidados paliativos que uno va viendo como el deterioro va a ir apareciendo y como va teniendo mayor grado de dependencia por ejemplo para alimentarse por ejemplo para respirar y sin ese aparato va a respirar bueno lo vamos conversando con el paciente que es lo que va queriendo que es lo que va queriendo hacer que es lo que no va queriendo hacer bueno y eso es la voluntad anticipada y basta con que esté escrito en la historia clínica en esas conversaciones en esa relación médico-paciente de que ha escrito que el paciente no desea medidas invasivas y eso es suficiente entonces eso ya es un documento médico legal y no tiene que escribir eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros impecable Rita, Fernando muchísimas gracias vamos a la pausa ya venimos gracias 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 por ver el video.